¡Muy buenas a todos y bienvenidos! De nuevo al canal, soy Tony Valpon y aquí os traigo un nuevo vídeo. Hoy probamos Ace Attorney Investigation Collection, que ya está disponible a la venta para Xbox One, PS4, Nintendo Switch y PC, tanto a través de Steam como de Windows. Además, obviamente, se puede jugar en serie X y S y en PlayStation 5, aunque no hay versiones específicas de estas consolas. En mi caso, me encuentro jugando en Xbox Series X gracias a una clave para el juego y el acceso anticipado que me ha proporcionado Playon, así que, como siempre, muchísimas gracias por su apoyo. En la descripción del vídeo podréis encontrar un montón de información sobre el juego y su ficha técnica, por si queréis aprender un poquito más sobre él. Puede que algunos conozcáis el juego, no es una saga muy conocida en Occidente, por muchos, ya que algunos fans sí que la conocemos, obviamente. Tiene un nicho de seguidores que, aunque es pequeño, es muy fiel. Y bueno, en este caso nos encontramos ante un recopilatorio en alta definición de los dos primeros juegos que salieron allá por 2010-2012 para Nintendo DS. La primera entrega salió de Japón, llegó a Occidente sin mucho éxito, como os he comentado, por desgracia. Y la segunda entrega no salió del país nipón hasta ahora, que por fin ver a luz fuera de Japón por primera vez. Y bueno, os voy a enseñar los primeros minutos del primer caso del primer juego con el estilo gráfico que le han metido nuevo, ya que el juego permite elegir dos modos. Vamos a elegir por cierto idioma, por desgracia, no está disponible en nuestro idioma, en español. Está en inglés, en francés, en alemán, en chino, en japonés, en mandarín, pero no está en español. Es lo que hay, amigos míos, hay que aprender inglés. Entonces, perdón, con un nivel medio, yo creo que vais ya, vais bien para entenderlo. Quizás un poco justo en alguna ocasión, yo mi nivel lo considero medio, siendo generoso, ¿vale? Y bueno, me puedo entender bastante bien, tengo que deciroslo. Y bueno, hay una serie de casos, nos encontramos, básicamente es una novela visual, aventura narrativa, en la que tenemos que investigar pistas, hablar con personas, conseguir información, para luego llegar a deducciones. No es de juicios el juego, no somos un abogado como otros de la saga que ya os he traído al canal y que os dejaré al final en pantalla, pero es muy parecido en este caso. Vamos a iniciar el juego, vamos a ir a opciones un momentito, porque quiero enseñaros, bueno, tenemos diferentes opciones. Tenemos una opción que nos permite, digamos, que el juego juegue de manera automática, es decir, como si viéramos una película, ¿no? Hay un modo, que es el modo historia, que ahora a ver si lo encuentro para que lo veáis. Luego, aquí viene el estilo gráfico que os digo, tenemos el estilo nuevo, el estilo HD, en el que los gráficos han sido, digamos, remasterizados y rediseñados. Y luego tenemos el estilo clásico, esto solo se puede cambiar desde el menú principal, no nos dejan cambiarlo. Desde, digamos, desde el interior del juego, es decir, que para cambiarlo hay que salir al menú principal, cambiarlo y volver a entrar. Y creo que a mitad de caso tampoco se puede cambiar, con lo cual elegir con cuál queréis jugar desde el principio. Bueno, vamos a jugar con el estilo nuevo, como os he comentado. Luego lenguajes, voces en inglés, voces en japonés, o sea, voces en inglés. Y podemos poner las voces también en japonés si queremos, etc. Y bueno, aquí tenemos el modo, que os he comentado antes. Tenemos un modo normal, un modo lento, un modo rápido. Vamos a poner un modo normal. Y luego tenemos el Raider Mode, que sería, podemos poner Story Mode, es modo historia, en el que, digamos, el juego iría pasando automáticamente y resolviendo las pruebas de manera automática. Esto tiene dos opciones, dos posibles... Una es que queráis jugar al juego, ver el juego como si fuera una película, relajadamente. O la otra es que os atascéis en un caso y que, claro, si falláis mucho a la hora de deducir la resolución de un caso, ¿qué van a hacer? Os van a, digamos, os vais a perder como un Game Over y vais a tener que cargar la partida desde el punto de control. Si esto os pasa y os quedáis atascados, viene genial, porque salís al menú principal, seleccionáis la opción Story Mode y luego, pues, cargáis la partida y de esta forma sabréis cómo pasar esa zona que se os queda atascada. En este caso, vamos a poner modo normal y, bueno, y, bueno, y poco más. Una vez dicho esto, vamos a salir, vamos a la selección de títulos, tenemos el primer juego, como os he comentado, y tenemos el segundo. El segundo es mucho mejor que el primero, pero hay que empezar la casa por los cimientos, no por el tejado, así que os voy a enseñar los primeros minutos del primer juego. Cada juego está, hay diferentes casos, obviamente, episodio 1, episodio 2, episodio 3, episodio 4, en este caso, episodio 5, y vamos a jugar los primeros minutos del primer episodio, ¿de acuerdo? Van a ser unos 30 minutos. Yo ya he estado jugando este primer episodio más de una hora, como una hora y media, y no se acababa, es decir, que son larguetes, ¿de acuerdo? En cuanto a la rejugabilidad, poca, salvo que queráis jugarlo en el otro modo, o a lo mejor completar algún logro o trofeo que tenga el juego. Pero bueno, vamos a empezar en este primer episodio, ¿de acuerdo? Un momentito, he elegido bien, ¿no? Episodio 1, sí, venga. Para que lo veáis un poquito. Logro gratis, nada mal, ¿eh? Yo creo que en 30 minutitos, 25, 26, porque me he esplayado un poquito en la introducción para explicaros todo bien, tenemos más que suficiente para que veáis un poquito lo que ofrece el juego por si no lo conocéis. Puede que muchos lo jugaréis en su día en 3DS, bueno, muchos no, pocos. Es un juego de nicho para un público muy específico. Tiene sus fieles, pero son pocos, o somos pocos. Yo conocí este juego por un amigo que me lo recomendó en su día. La musiquita... Te pone la carne de gallina. Y si viéramos esto con el estilo pixel art del juego clásico, fliparíais más todavía. Lo que pasa es que he querido hacer un vídeo diferente y que lo vierais con los gráficos nuevos. Bueno chicos, ya estoy aquí, disculpad tras un pequeño cortecito. Tenía una llamada telefónica. Vamos a poner autoplay, que el autoplay no es modo historia. El autoplay es simplemente que vayan pasando los diálogos sin que tú tengas que pasarlos. Ya que si no tienes que estar todo el rato pasando. Y bueno, una cosa que me encanta de estos juegos son el tremendo tamaño de los textos que tienen. Me encantan, de verdad os lo digo, porque puedo leerlos hasta sin gafas. Y aquí estamos amigos, en la escena del crimen. Tenemos que investigar. Como os digo, a ver, obviamente hace falta hablar inglés. Entenderlo para entender el juego. Pero yo creo que con un nivel medio te puedes apañar bastante. Aquí. 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 Bueno, aquí se presenta nuestro querido protagonista. Como os digo, es como muy retro, tío. No sé, estoy jugando ahora y era porque lo vemos con el estilo HD, pero si lo ponemos con el estilo original, de verdad que las sensaciones, si lo jugasteis en su día, en la DS, es que se os pone la carne de gallina, prácticamente. Obviamente, como os digo, es un juego destinado a un público muy específico. Este tipo de novelas visuales, aventuras narrativas, ya me entendéis, ¿no? Gente que le guste mucho leer, que le gusten las típicas novelas de Agatha Christie o Poirot o detectives, ya sabéis. Fals de la serie Colombo. Se ha escrito un crimen. Seguro que os lo pasáis genial con este juego. Si el idioma no es un impedimento para vosotros. Pues eso, amigos míos. En cualquier momento podemos pulsar el botón X y aquí podemos represar los diálogos por si se nos ha pasado algo, esto viene muy bien, porque a veces, sobre todo estando en inglés, se nos puede pasar más de una cosa. Y ante la duda, y oye, siempre tenéis el Google Lens, que si tenéis alguna duda del Google Lens, apuntáis a la pantalla con la aplicación Google Lens y pum va, y os traduce todo lo que hay en pantalla, en segundos. Así que no hay excusa para no disfrutar del juego. Os voy a enseñar un poquito cómo se mueve por el escenario, cómo se investigan, alguna deducción que podemos hacer. No sé si hay demo disponible del juego, lo desconozco. Pero bueno, yo sigo soñando con que saquen estos juegos algún día traducidos. Porque si solo estuviera en inglés y en japonés, ni en algún idioma asiático, lo entendería, tío. Pero es que está en francés, está en alemán. Bueno, en italiano no está, pero en francés, en alemán, dices, tío, traduce menos al castellano, al español, hombre. Aunque sea latino o un español neutro, tío. Pero, por favor. Que sí, que lo van a traducir en PC, algún modo o algo, seguro. Pero bueno. Yo lo quiero en consola traducido. Por favor. Además, si hoy en día, tío, con la IA lo puedes traducir sin ningún problema. Aunque no sea perfecta la traducción, pero menos de una piedra, ¿no? A falta de pan y buenas son tortas, que dice el refrán. Bueno, vamos a... Esto es un mini-tutorial. En este caso nos lo ponen a huevo y solo tenemos dos opciones para conectar diferentes informaciones que tengamos. ¿Veis? Conectamos las dos y ahora pulsamos el botón I y chasca. No hace falta ser un genio para llegar a esta deducción, pero... ¡Veis! 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a probar si conectan. ¿Tú apunta que sí? No. ¿Veis? No siempre acertamos. Y cada vez que fallamos tenemos la barrita de arriba en la parte izquierda que vamos perdiendo un poquito de... Es un juego para estar tranquilo, para leer, para jugar relajado. Por eso era ideal para jugar en la 3DS, sentadito en tu sofacito, un día lluvioso, con un cacao, un cafecito al lado... ¿Sabéis, chicos? Era ideal. ¿Qué tiempos aquellos? Hay que fijarse muy bien en dónde apuntamos a la hora de... de investigar. Para no dejarnos nada sin escudriñar. Ahora veremos el cuerpo, que es lo más interesante. Necesita absoluto silencio, silencio absoluto para... para sacar las huellas. Pues muy bien, caballero. Pero es que se pone este tío en medio y me... y yo quiero ver el... Ahora no vamos a poder. Vamos a ver todo lo que hay en el fondo antes de continuar. Estos objetos no tienen mucha utilidad, pero bueno. Cualquier objeto que tenga un mínimo de utilidad para nuestra investigación... Luego, pues podremos pulsar el botón... RB. Y hacer como una segunda investigación, ya lo veréis. También podemos hablar con la gente, como con el policía que tenemos debajo. El otro está muy ocupado. No sé qué hace con la linterna, habiendo tanta luz, pero bueno. Si fuera una linterna especial... Para huellas... Tendría la de esto azul, ¿no? El trofeo. Vamos a dejar lo más interesante para el final, ¿de acuerdo? ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué es donde vamos a poder empezar realmente a jugar? Fijaros bien en toda la escena. Puede que se nos pase alguna pista. Una vez tengamos todas las... Hayamos observado todas las... Todas las pistas o posibles objetos que hay en pantalla... Entonces será cuando empezamos a unir cabos. Yo antes de nada iría a hablar con el señor policía. Porque podemos hacerle alguna pregunta. Para que veáis cómo funciona. Ya que a lo largo del juego, según el caso, habrá diferentes personas a las que habrá que hablar. Y nos pueden... Vale, ya no tiene más información. De momento. Vale, ahora ya veréis. Tranquilícese, hombre. Oye, ¿no deberían llevar algún traje especial o algo? O cubre zapatos. Estos no son como los CSI de la tele, ¿eh? Vamos a lo bueno ahora. Ahora podemos mover esto para marcar pistas. Parece una cartera. Vale, vale, vale. Vamos a ver qué hay dentro. Booty Fight. Detective. Booty Fight parece el nombre de una película de detectives. Vale. Hemos visto manchas de sangre como de una mano, ¿no? Ahí en la estantería del lado izquierdo. Y además, si os fijáis, ahí parece que hay una palabra, tras la cabeza de este chico, una palabra escrita al revés. Parece. Curioso, ¿verdad? ¿Puede que antes de morir dejara el nombre de su asesino? Bueno, antes... Confirmamos que es él, ¿no? ¿Cómo lo llamáis esto en LATAM, tío? Al carnet de identidad. Bueno, aquí en España, documento de DNI, documento nacional de identidad. No sé cómo lo llamáis en LATAM. Según el país, supongo, obviamente. Documento de identidad, lo típico, ¿no? No sé. Vale, vale, vale. Es importante fijarse bien. Si está en azul, no vale. Tiene que estar en verde. Pero si está en verde con el check en rojo... Esto es como el... Es como el... ¿Cómo se llama? El WhatsApp. Si tiene el check, es que ya hemos pillado la info. Ya veréis. Creo que era el de abajo, pero... ¿Veis? La he liado. La he liado. Respito, creo que era el primero de arriba y el de abajo ahora, pero... ¿El arma del crimen, amigos? Me estoy acordando tanto de la serie Colombo. Mítica serie. El señor aquel fumador de la cabardina. La tenéis en premio. Por cierto, el otro día la vi que estaba. Mogollendo temporadas. Es una serie de estas antiguas. Yo era ya un crío de pocos años y ya la echaba en la tele. Creo que es de los años 70 y algo. Colombo. Preguntadle a vuestros padres, los más jóvenes. Seguro que saben quién es. Vale. Ahora podemos... Ahora que hemos descubierto esto, podemos dar un vistacito y... Ver el gatillo. Podemos poner que los textos vayan más rápido o más lentos, ¿eh? Si os va muy rápido. Y como os digo, podemos quitar el autoplay que yo tengo seleccionado para que tengamos que pasar nosotros los textos de diálogo en diálogo. Le falta una bala. Solo un disparo, pero a ver si... La víctima tiene un disparo, supuestamente. Y en el cuadra hay otro. ¿Son armas diferentes? Chan, chan, chan. ¿No os suena este señor? ¿Se supone que es el que hemos visto en la intro? Chan, chan, chan. Ah, hay que seguir investigando, amigos. No os vaya a desvelar la sorpresa. No os va a desvelar la sorpresa. Bueno, estoy un poco callado porque estoy leyendo, ¿vale? Estoy intentando acordarme y leer lo que... entender lo que dicen. Mi inglés no me da como para traducirlo todo, obviamente. Mi nivel de inglés. ¿Me vais a disculpar? La música de verdad es tan retro. Es tan rollo época Mega Drive, Super Nintendo, 16 bits... Es que me encanta. Es que me encanta. Jaja. Es que me encanta. Gracias por ver el video. Vaya, por fin acabaste. Estabaste tu tiempo, ¿eh? ¿Que son colegas o qué? Bueno, ahora sí. No puedo investigar esto. Gracias. ¿Me suena esa chaqueta? ¿Por qué me suena esa chaqueta? Obviamente. Bueno, no sé cuánto llevo de video. Quiero... Voy a jugar un poco más de 30 minutos porque voy a descontar los 6 minutos que he perdido al principio 7. Dándoos, explicándoos un poquito todo. Así que a ver si hacemos 30 minutos redonditos de video. Sin contar los 7 minutos de introducción. Obviamente. Disparo. Se ve claro. No hemos visto la cinemática previa. Tito, tito. Vamos a ver si... No puedo apuntar el cañón, ¿no? Pero... ¡Eureka! ¡Eureka! ¡Me encanta! ¡Eureka! A ver, tendré que ser un genio, repito, pero... ¡Eureka! ¡Gracias! Vale Venga Es importante ver los exteriores Por si acaso En principio, veis, solo tenemos un Una opción La propia caja fuerte Es toda en sí una pista La propia caja fuerte La propia caja fuerte Pues vale Pues ahora Otra vez Necesito silencio Para hacer cuatro fotos En serio A ver señor Si nos dice un poquito de... Ah, por cierto También tenemos otra cosa Que nos he enseñado Mil perdones Ahora os lo enseño Que son los perfiles De cada personaje Relativamente importante Esto no era perdón Era esto No, esto no era perdón Bueno, ya que estamos Le haremos una pregunta de cada Para tener toda la info Me gustaría poder pasar Los textos más rápido Pero... No podemos Vamos a tener las tres respuestas Marcadas Cuanta más información Tengamos Siempre mejor Para la resolución Del caso Como os digo Ya os traje un vídeo De la saga En la que somos abogados En el caso No somos investigadores Pero también es una Mecánica Mecánicas muy similares Os lo dejaré al final En pantalla De hecho No sé si os traje Uno o dos vídeos De esa saga Que también salieron remasters Hace un tiempo No hace mucho la verdad Bueno Esto ya lo sabemos Venga, vamos Vale, disculpadme Claro, estamos aquí En evidencias En pruebas En perfiles Tenemos un poquito De información Sobre las personas Que tienen relevancia Para la investigación Y bueno Aquí también podemos Sacar un poquito De información Si investigamos Los objetos Al más puro estilo Resident Evil ¿Os acordáis, no? Cuando encontrábamos Un objeto Y podíamos moverlo En el inventario E investigar Y podíamos girarlo Y todo Pues bueno Pues más o menos Más de lo mismo Más de lo mismo Y bueno En este caso Yo quería A ver un segundo Que no sé si Hay ahí un punto No, hasta que no acabe El poli No podemos Así que lo que vamos a hacer Va a ser Que la liamos Yo juraría que eran Estos dos Lo he dicho antes Pero no lo he hecho En ningún intento Soy un crack De verdad Soy un casco Nunca más Que decimos aquí en Cataluña Mira que lo sabía Me encanta cuando Cuando acierta ¿No? Cuando La cara de satisfacción Que pone Ya que estamos Que es lo que he hecho Antes Pero bueno Ya necesitamos Nueva información Para poder conectar La otra pista A final voy a jugar Más de 30 minutos Y bueno Amigos míos Vamos a ir dejando Por aquí el vídeo Quería enseñaros Un poquito Los primeros minutos De juego De acuerdo Creo que con esto Lo hemos hecho Os podéis hacer una idea De lo que podéis encontrar En el juego Ya sabéis Novela visual Aventura narrativa Una lástima Que esté en inglés Es una pena Hay que decirlo Incluye las dos primeras entregas La primera La segunda inédita En occidente Es decir Que no salió de Japón Y bueno Para aquellos Seguidores De la saga Es todo un lujo Poder volver a jugar Al juego Y encima De manera remasterizada Es una pena Insisto Que no esté traducido Al castellano Pero es lo que hay Es castellano Español Da igual Yo me conformaría Con un español neutro Pero bueno Si tenéis un nivel medio De inglés Podéis apañaros Bastante bien De lo contrario Siempre podéis tirar Un poquito De Google Lens Y que quieras que no Os traduce los textos A cada pantallazo Que pilléis Y bueno Pues amigos Espero que os haya gustado El vídeo Si así ha sido Podéis apoyar Dejando vuestro like Ahora a continuación En pantalla Os dejaré vídeo De otros juegos De la saga Que tenemos En el canal Que también han sido Remasterizados En los últimos meses Años Y bueno Nos vemos En el siguiente vídeo Gracias de nuevo A PlayOn Por la clave del juego Y el acceso anticipado Un saludo Y nos vemos Lo dicho En el siguiente vídeo Barra directa O lo que llegue antes No os lo perdáis Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!